Este 23 de febrero de 8 de la mañana a 12 de mediodía se llevará a cabo el Congreso Fundamentos del Ministerio 2019 a cargo de la Iglesia Cristiana Bautista de Pérez Celedón, que tendrá como invitado especial al pastor y conferencista Serafín Contreras. Un congreso que hacemos todos los años, ya este es nuestro octavo congreso acá en Pérez Celedón y la idea es poder edificar y bendecir a los pastores y líderes de la zona, tratando de refrescar los fundamentos ministeriales, del oficio ministerial que se realizan en las congregaciones. Hemos tratado de tener siempre un invitado nacional e internacional y en esta ocasión el pastor Serafín Contreras, es un hermano que tiene muchos años de experiencia ministerial y también consejero pastoral y es el que va a estar transmitiendo o enseñando a los pastores este sábado 23 a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Están preparados para recibir a unas 250 personas. Para nosotros es muy importante porque creemos que los pastores, los líderes de las iglesias, necesitamos un refrescamiento ministerial acerca de la labor que hacemos y al tener personas con tanta experiencia ministerial y siendo consejeros pastorales, creemos que nos van a edificar con el consejo de la palabra del Señor para que nuestros ministerios puedan desarrollarse con mayor éxito y poder edificar mejor el pueblo que Dios ha puesto en nuestras manos. La Iglesia Cristiana Bautista tiene muchos años de estar en Pérez Celedón. La Iglesia Bautista acá en Pérez Celedón, pues sí, desde el año de 1956, fue ubicada, establecida acá en Pérez Celedón y a partir de ese momento se ha desarrollado un trabajo bien eficaz, poco a poco, pero a paso firme. Hasta el día de hoy, pues ya en el 2019, se ha logrado bastante trabajo, tanto a nivel local acá en el centro de Pérez Celedón como en los alrededores de Pérez Celedón. Incluso estamos llegando a la zona de San Vito de Cotobrú, la frontera, extendiendo las estacas del ministerio bautista acá en Pérez Celedón y nosotros, en nuestro caso, tenemos ya 24 años de haber llegado a Pérez Celedón y está trabajando con la Iglesia Bautista. Cabe indicar además que en TV Sur Canal 14 se transmite el programa Vida y Paz los lunes a partir de las 7 de la noche. Primeramente, invitarles a ver el programa en Canal 14 todos los lunes a las 7 de la noche y también se repite los sábados a las 9 de la mañana. Y también, pues, extender la invitación al Congreso a todos los pastores y líderes de Pérez Celedón y la zona sur este sábado 23 a partir de las 8 de la mañana y hasta 12 de mediodía con el pastor Serafín Contreras de Galeano. Más información sobre este Congreso pueden comunicarse al número telefónico 2771-0572.